El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que el Congreso debe evitar generar desequilibrio entre los poderes con la única finalidad de allanar el camino para la vacancia presidencial. Que cese de seguir creando inestabilidad política, de generar desequilibrio en los poderes del Estado con la única finalidad de allanar el camino para la vacancia presidencial. Con todo respeto le pido a los congresistas de la oposición que comencemos a trabajar por el Perú.